¿Se trata de un procedimiento realizado por personal de la DINACED respecto al levantamiento de un cadáver, una persona de sexo masculino de aproximadamente 35 años de edad, que se realizó en el sector de Veracruz, sector del nightclub Cañaveral, en la vía pública. Y la persona fallecida responde al nombre del abogado Roger Alexis Rodríguez Ortiz. ¿Y la venta de la cadáver se dice? A la una de la mañana, en el momento estamos reuniendo todos los elementos para iniciar una investigación. Se va a proceder al momento a realizar la autopsia que nos va a determinar la causa de la muerte, es decir, si se trata de una muerte natural o de una muerte delictiva. Sí, tiene dos heridas en la cabeza y es por eso que en el momento vamos ya a realizar la autopsia y también se ha dispuesto al personal de la DINACED la toma de versiones de algunas personas para avanzar en la investigación. Mi nombre es Magaly, Freddy Magaly Ortiz Larraonda. Magaly, ¿ha pasado algo con su hijo, algo lamentable? ¿Qué es lo que se ha podido conocer? ¿Qué es lo que se sabe? Ustedes están en la muerte en este momento. Mi hijo, el abogado Roger Alexis Rodríguez Ortiz, él a la una de la mañana apareció muerto en el Nike Club, Nike Cañaveral. Y de ahí fue, fue, de ahí fue movido a 200 metros más allá del Cañaveral. A 200 metros más allá del Cañaveral fue encontrado, encontrado el cadáver de él. Y entonces ahorita estamos aquí en la morgue, haciéndole la autopsia a mi hijo, porque pido justicia, porque no tiene por qué ser así. Pido por favor justicia, que Diosito me ayude y que Dios sea castigado toda esa gente que le hizo maldades a mi pobre hijo, dejando dos hijos huérfanos. Eso quiero decir, dos hijos huérfanos dejó. Se conoce que hay dos heridas en la parte de... Atrás, golpes, como que le han golpeado. Están pidiendo justicia, que la fiscalía y la policía encuentren los culpables. Sí, que la fiscalía y la policía encuentren los culpables de eso y Dios verá que los va a hacerlos encontrar.